¿Cuándo nació este proyecto y este emprendimiento? Nació hace un año y tres meses, porque nosotros ya estábamos radicados hace nueve años que estamos en la villa y teníamos otro emprendimiento. Y con el tiempo fuimos aprendiendo del piñón, fuimos intentando elaborar cosas, bueno, hasta que uno lo aprende a querer y entonces pudimos empezar a elaborar productos a base de piñón. Lo principal que hacemos es harina, con la harina hacemos alfajores y galletas, después elaboramos escabeches con verduras, escabeches solos y después hacemos almíbar. Para los licores también los ponemos a macerar, los licores frescos, los secos, los triturados, bueno, y de ahí con algún toque le damos de alguna hierba también de la zona, rosa mosqueta, manzanilla, todos productos de la zona. Eso se deja almacenar durante cuatro o cinco meses y después se hacen los licores. Y para los procesados de escabeches, bueno, los hervimos, los pelamos y de ahí hacemos el proceso de la elaboración. Han llegado turistas de distintos lugares del mundo que se deben ver sorprendidos, ¿no? Sí, sí, por empezar no conocen, no saben lo que es, porque bueno, la araucaria es única, esta clase de araucaria es única en el mundo. Y no saben qué es, entonces vienen, conocen cuando llegan acá lo que es el alfajor, se habla del alfajor. Entonces vienen queriendo probar el alfajor. Entonces ahí les explicamos, tenemos una muestra de lo que es el proceso de la harina, entonces se les explica. Bueno, se van fascinados, porque aparte esto fue en un tiempo el alimento fundamental del pueblo mapuche, entonces también tiene una historia detrás. Bueno, entonces la gente le encanta saber, conocer, y bueno, les explicamos todo el proceso, les mostramos lo que es un piñón, entonces se van contentos. Gracias. Gracias.